Tú eres chino, así de chico las frases combino Los instrumentos como una ranga de esprimos Tengo el talento pa' asombrar a todos cuando opino Pino el alfabeto domino, todos los vestos limino Los rindones asesinos hasta cuando vemos ritmo Quitando todas las piedrecitas del camino No puestes en mi cuenta por descer la cita a ruino El asesino floye a tus pensantes, tú a mí no me vas a mentir Y en la cama no morir Aceres, quiero salón, teman y matutino Bongo en el teco puesto y me pongo suino Tengo el control del ritmo como la mafia de espadrino Esto es destacado Cuidado con el chino y el jabao Estos chamacos bien empezados On the ground y con el rap súper conectado Aceres que más tú quieres que estás mareado Alabao, estos fringes se han colado Y ha puesto súper malo explicado Chapejao, te ha entrenado pa' cao Pa' que le eche como la chanda el chino y el jabao Soy jabao, un suave, tengo mi tumba pegado Con esto que yo pretendo soltarlo en un cao Cao, a todos lados Tengo papado, remarchado con un chachado Más sembrado y despejado, estoy plantado Con el verbo, remira, coger por pato y en alto El cuarto es regao' Ser un gran rapero siempre deseado Por eso cuando canto dejo público erizado Por vecino, compartiendo este background Inspirado, parado, pesado, pirado, rankeado, alterado Subado, subado, probado, reggaete pesado Pagado no en el chao, estamos chastados Los campeones flow divino Esto es peor que un dolorcito de intestino Como siempre molestando a los vecinos Así son las cosas cuando son de caballo del chino Y no digas que los rapes son unos tretinos Porque si no de la risa aquí me orino Tú eres más gracioso que correr camino Y no camines botamina que hay más mina en el camino Lo que tú no te imaginas Ay, ay, ay Esta es la fábrica de rimas Marra de la esquina Pide el estudio pa' la tarima Ay, mamá Como vengo este año Estoy que no mismo Hago la tarea que me regañe Oye Esto es pa' la gente de mi barrio Pa' la gente de mi escuela Pa' los que dicen que no le gustan el rap Esto es una más De los aldeanos El chino es jabao Desagado Estoy que lo mismo Hago la tarea que me regaño